Dime la verdad, ¿alguna vez has querido ser influencer? ¿Has querido que todos los focos de tu ciudad apunten hacia ti? Pero muchas veces queremos ser famosos más que ser buenas personas, porque no todo aquel que es famoso es buena persona, hay incluso personas que tienen fama por ser malas personas, pero acá lo importante es de que una persona puede ser de gran impacto para el mundo. Quiero contarte la historia de Amy Carmichael, una mujer misionera cristiana que se dedicó a buscar a niños, a buscar a niñas y salvarlos de tantas cosas feas que estaban pasando en el lugar donde ellos vivían. Ella con mucha fe y con mucho esfuerzo logró salvar a tantos niños como pudo de lugares tan pero tan tan feos. Y ella se hizo muy conocida por esos grandes actos de amor. El estudio de esta semana se basa en Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31. Antes de estudiar lo que dijo Jesús, quiero que entiendas que Jesús se refería a esto como una metáfora, como una parábola. Y nos cuenta la historia de un hombre que era rico, que se vestía con los mejores trajes, que iba a los mejores lugares, que era muy reconocido por el mundo. Y todos decían que él tenía el favor de Dios. Sin embargo, había un hombre que era pobre, era miserable, era despreciado por todo el mundo. Y este hombre se llamaba Lázaro. Jesús narraba que este hombre rico falleció y el hombre pobre también falleció. Aquel hombre pobre se fue al cielo junto a Abraham y aquel hombre rico se fue al Hades a sufrir. Hubo una conversación del hombre rico que estaba en el Hades con Abraham y le decía que por favor le dejara ir allá. Sin embargo, Abraham le contesta que este hombre había sufrido mucho en la tierra y su verdadera recompensa era estar con él. Aquel hombre rico tuvo muchas oportunidades de ayudar a gente pobre, a gente que no tenía nada, pero él nunca lo hizo. Hay decisiones que tú puedes tomar, que tienen consecuencias eternas para ti y para los otros. Así que procuremos ayudar a los que están a nuestro alrededor. Esa es la primera enseñanza que quiero que entendamos hoy. Pero hay una segunda enseñanza que me gustó del estudio de esta semana. Y es que los judíos del primer siglo tenían un pensamiento que si tú tenías mucho dinero, si tú eras rico, era porque tenías el favor de Dios. Y si no tenías nada, eras pobre, sufrías de alguna enfermedad, era porque Dios te estaba maldiciendo. Pero para desafiar este pensamiento, Jesús contó esta parábola para demostrar que a pesar de que aquel hombre tenía mucha riqueza, no tenía el favor de Dios. Y aquel que no tenía nada, que pensaban que sufría de alguna maldición de Dios, él sí ganó el favor de Dios. Así que entendamos que la apariencia de riqueza no significa siempre que es una bendición de Dios, ni la pobreza una maldición. Y la tercera enseñanza, que es la que quiero que prestes mucha atención. En este estudio, Jesús menciona únicamente el nombre de aquel hombre pobre. Se llamaba Lázaro. Y aquel rico, nadie sabe cómo se llamaba. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Es de que aquel hombre rico era muy conocido por el mundo, pero aquel hombre pobre era conocido en el cielo. Proverbios 17 nos dice, La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Muchas veces queremos ser el influencer más conocido de nuestra ciudad. Que el mundo nos conozca. Pero antes de que el mundo te conozca, es mejor que seas conocido en el reino de los cielos, por tus buenas obras acá en la tierra, por ayudar a los pobres, por estar al pendiente del desamparado, por estar en todo momento buscando de Dios. Esas acciones son las que te hacen un influencer en el cielo. Y recuerda que si tu vida está en las manos de Dios, puede ser un verso para el mundo. Que Dios te bendiga. Y recuerda que seguiremos estudiando esta historia en otro capítulo más. Así que no te pierdas nuestro estudio de Inverse. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga.